Bienvenidos a Living Playstation, volvemos hoy para traeros el videoanálisis de Man of Madam, lo último de Supermassive Games. Antes de nada, queremos incidir en que podéis ver tranquilamente este videoanálisis, donde no vais a tener ni un solo spoiler de esta notable aventura gráfica. De modo que, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! La historia es la base jugable del título y posiblemente uno de los pilares principales del juego. La trama de Man of Madam nos lleva a vivir una historia de cuatro jóvenes que deciden emprender un viaje en busca de un tesoro hundido junto a una peculiar capitana de barco. La trama finalmente se complicará, dando de bruces a nuestros protagonistas con un viejo carguero militar abandonado. Es aquí donde comienza la historia principal, que mezclará terror y suspense a partes iguales. Lo cierto es que, aunque uno de los puntos fuertes del juego en la trama, el hilo argumental, aunque notable al final de la aventura, padece de algunas lagunas y pequeños errores de incoherencias que posiblemente sean por los diferentes finales que tiene el juego. Aún así, como os comentamos, estamos ante una trama bastante interesante en líneas generales. El control de Man of Madam es simple. Estamos ante una aventura gráfica pura y dura donde nuestras decisiones condicionan el final de la trama o de los personajes. Esto quiere decir que cualquiera de los cinco protagonistas del juego puede morir en cualquier momento y esto puede acabar en que todos acaben muertos, todos acaben vivos o solo unos afortunados lleguen al final de la aventura. Es por ello que la toma de decisiones, así como las relaciones entre los personajes, serán parte indispensable tanto del desarrollo como de las consecuencias del juego. En lo meramente jugable, cada momento clave de la aventura se nos insta a elegir entre tres opciones. Las selecciones tendrán consecuencias y estas desarrollarán nuevos hilos argumentales. No todo el juego se desarrolla así y también hay momentos de acción con los conocidos Quake Time Events en los que deberemos superar diferentes momentos y como no, tendremos también tiempo para la exploración de los escenarios. En busca de pistas que desarrollen más la trama o incluso desvelando pequeños flashes de lo que podría suceder en el futuro. Gráficamente Man of Medan se comporta de manera sublime. El juego es imponente en lo que respecta a los momentos cinemáticos con animaciones que rozan lo mejor que hemos visto en esta generación. Todo se ensambla de manera bastante decente, con los momentos de acción principalmente controlados por las escenas Quick Time Events. No obstante, nos hemos encontrado algunos pequeños tirones a la hora de producirse las transiciones entre unas y otras escenas. Nada que entorpezca la experiencia, pero sí que hace a algo el desarrollo general. Si hablamos de la iluminación, esta está entre lo mejor visto en PlayStation 4 hasta la fecha, con un trabajo que logra un acabado importante y muestra entornos increíblemente realistas. En lo sonoro estamos ante un juego que puede presumir de un doblaje imponente, solo tenéis que escuchar el gran trabajo de Supermassive Games que suele hacer a la hora de doblar sus juegos a nuestro idioma. El otro punto fuerte del título es la ambientación y su sonido. La banda sonora está a la altura que se le exige, pero obviamente disfrutar del juego con un sistema de sonido envolvente lo hace toda una experiencia, gracias a su impecable trabajo al respecto. Posiblemente el modo multijugador sea el principal modo del que dispone el título. Un modo que nos ha encantado y que queda de maravilla para pasar largas tardes con unos amigos. Y es que hasta cinco personas pueden disfrutar de este modo, cada uno de ellas con un personaje. Esto supone que cada jugador va tomando sus propias decisiones e incluso anteponiendo su vida a la de los demás. Este modo local nos permite elegir a uno de los personajes y pasar el mando a nuestro compañero cuando a este le toque jugar con el suyo. El modo multijugador también se puede disfrutar online, pero se limita de momento solo a la lista de nuestros amigos. Man of Medan nos ha parecido un acertado inicio para esta antología de terror de Supermassive Games que nos traerá en los años venideros. La historia, aunque no llega a superar las cinco horas, posee una rejugabilidad increíble gracias a sus muchos finales que llegan condicionados por las selecciones de cada uno de los jugadores. Y aunque tiene alguna que otra laguna argumental, nos mantiene enganchados hasta el final. En lo técnico el juego es sublime, tanto gráficamente como en lo que respecta al apartado sonoro, que sin duda está muy a la altura, como suele ocurrir en este tipo de juegos y con este tipo de estudios. Su modo multijugador redondea una experiencia para hasta cinco usuarios en la misma consola, pudiendo elegir entre uno o varios personajes y un modo online con nuestra lista de amigos, modo que quizás sea algo limitado. Man of Medan es sin duda una aventura que los amantes del género de terror tienen que probar esta generación. Todo un homenaje al cine de terror de serie B. Y esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado el videoanálisis. Si es así, nos gustaría que le diréis un like al video. Para saber la nota que le hemos dado al juego, tenéis el enlace en la descripción de este mismo video para poder acceder al análisis escrito. Desde Living PlayStation queremos daros las gracias por seguir aquí con nosotros e invitaros a estar al tanto de todas las noticias, análisis y videoanálisis en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra web. Sed buenos, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.